Minerva, 32 años, profesora de música, alérgica al queso azul. Hace 3 años, 5 meses y 8 días, descubrió que no podía tener hijos. Casada con Agustino. Agustino y Minerva comparten la misma casa pero viven en mundos diferentes. Hoy ha decidido sentarse en el sillón a leer el libro que nunca se había animado a empezar. Mientras tanto ella se arregla para salir creyendo ingenuamente que él la acompañará esta vez. ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo para salir? ¿Estás listo para salir? Una vez más, él no ha querido ir con ella. Una vez más, la ha rechazado. Y ella ya está cansada de intentar. Minerva se va, sola. Sin saber que... Al cruzar la puerta, un piano caería sobre su cabeza. Agustino se va a decir. Minerva se va, sola. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.